Mira como son las casas en un pueblo alemán. Las pistas perfectas. No existen los huecos. A ver, vamos a ver esta de acá al frente. Estuve viendo de lejos. Todas con los techos, dos aguas. Pero mira esto. Del año 1895. Wow. Y parece una besita. Mira esta otra de acá. Y todas son de ese estilo. Con sus techos, dos aguas. Prácticamente sin rejas. Mira las puertas abiertas. Enormes. Son casas muy grandes. Y se ve muy poca gente. Ahora se han convertido algunas en restaurantes. Otras en hoteles. Mira ese techo. Esta es una peluquería. Esta también es hermosa. Tiene unos tulipanes en la puerta. Bellísimos. A ver. Vean. 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 Alviense